Con el sonido de trompetas, en medio del dolor de familiares y compañeros de la institución policial, a la que sirvió por 22 años, recibieron el féretro del sargento de policía Galo Quesada en su domicilio ubicado en la ciudadela Centenario, en Santa Rosa, El Oro. El policía fue asesinado por unos delincuentes mientras brindaba custodia en una camaronera en la isla Puná, Golfo de Guayaquil, donde prestaba servicio hace dos meses. Su hermano espera que su muerte no quede impune. No quede una impunidad más después de tantos sacrificios que mi hermano ha venido haciendo durante tantos años, cumpliendo la labor de una manera honesta, honrada. Autoridades de la policía de El Oro estuvieron presentes en el recibimiento, entre ellos el mayor Milton Ceballos, quien sostiene que continuarán con las investigaciones para capturar a los responsables de este crimen. Desde el momento que ingresamos a la institución, entramos con una vocación y el juramento que realizamos al país, a la patria, a la bandera, es ofrendar la vida si fuese necesario, por la seguridad de la ciudadanía. Galo Quesada, de 45 años, deja cuatro hijos en la orfandad. Este jueves en el comando de policía de Santa Rosa, levantarán una capilla ardiente y rendirán honores al uniformado, que perdió la vida cumpliendo su deber.